Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes bien Se aman tú Solo por eso Tú me ves a ser menduro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Yo te lo dije Tus dedos Sí, sí Tú no te pienso Que vivir Esa noche ya lo sé Qué lindo Luis, ¿a quién miras para allá? A ver, cuéntame A mi familia ¿Quiénes son? ¿Tus papás vienen contigo? Sí, mis padres Mi hermana Y su esposo Ay, ¿cómo habéis visto al niño? No, ese ya no fue niña Excelente Es muy joven Tiene 21 años Me parece Tan romántico Que canta en esta manera Es tímido Pero esa melancolía Que pone en la voz A mí me fascina muchísimo Es una persona Uno de los pocos Que están en esta temporada Que todavía no ha hecho nada No estaba en otros concursos No está acostumbrado A estar en un escenario Y no se dedica Y no se dedica a eso Se le ve muy seguro Parece que lo lleva haciendo Un montón de tiempo Me ha gustado mucho Y se le ve maduro La voz Y la actuación Me ha parecido Que ya llevaba tiempo Gracias, Mala Muy bien Me gustó mucho, Laura Estamos muy contentos De haber trabajado contigo Luis Ángel Porque además Tienes una inocencia Tienes una humildad También para recibir La información Que tú necesitas Como tú bien lo dices Estás aquí Con esas ganas De aprender De crecer Sé que tu madre De repente te dice eso Busca también otras cosas Porque no solamente Busques hacia la música Mi madre me decía lo mismo Al final Tú vas a cantar Toda la vida Y no importa El tiempo que pase Cuando algo está Destinado para ti Si tú lo crees En tu corazón Tarde o temprano Te va a llegar La gran oportunidad Así que felicidades Y gracias por estar aquí Muchas gracias Muchas gracias Luis Vuelve con tus compañeros Gracias Gracias Luis Ángel Gracias Awoman Aprende Gracias A A A A A A A ¡Gracias!